Respecto, ya que lamentablemente la muerte no descansa en verano, queremos mencionar ahora el correo de un fiel oyente de esta emisora, que seguro que ahora mismo nos está escuchando, el correo de David Roldán Calvo, que ayer mismo nos pedía que recordásemos a un músico asturiano muy querido que lamentablemente también nos ha dejado hace pocos días. Se trata de Juan Carlos Cadenas, violonchilista de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que falleció prematuramente el pasado domingo 6 de agosto en Gijón, en su localidad natal, a los 50 años. Era uno de los integrantes más respetados de la orquesta, de la OSPA, que ya estuvo presente en el primer concierto de la formación, allá por 1991, y que ha sido toda una referencia para los chelistas asturianos, tal y como nos cuenta nuestra compañera, también asturiana y también chelista, Clara Sánchez. Las redes sociales se han llenado de condolencias estos días recordando al músico y sobre todo a la persona. David Roldán era su amigo y su compañero de orquesta y de cuarteto y nos ha pedido que le dediquemos un pasaje musical absolutamente maravilloso. Se trata del andante del cuarteto para piano y cuerda número 3, en do menor opus 60, de Johannes Brahms. Un movimiento en el que, como no podía ser de otra forma, el violonchelo tiene un protagonismo especial. Y además lo vamos a escuchar, como nos ha pedido David Roldán expresamente, en versión de Jojo Ma al violonchelo, Isaac Stern al violín, Jaime Laredo a la viola y Emanuel Ax al piano. Para Juan Carlos Cadenas. Gracias. 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 David Roldán a su amigo y compañero Juan Carlos Cadenas. Y añadimos nosotros que queremos hacer extensivo este recuerdo y este pequeño homenaje aquí en Vistas Alma de Radio Clásica a otra pérdida que ha tenido aún más recientemente la OSPA. Ayer mismo nos enterábamos del fallecimiento de la pianista, profesora y colaboradora habitual desde los años 90 de esta formación, Olga Semushina. Desde la página oficial de Facebook de la OSPA destacan su dulzura, su generosidad, su bondad y su musicalidad. Nosotros desde Radio Clásica y desde toda Radio Televisión Española enviamos nuestras condolencias a esta orquesta, a la Sinfónica del Principado de Asturias, que ha recibido estos dos duros golpes en estos primeros días de agosto. Que Juan Carlos y Olga descansen en paz.